¿Cuáles son las nuevas pautas o criterios que se establecieron? ¿Cuáles hubo suplentes? Cuando el titular, que era un preadjudicatario, no llegaba a reunir las condiciones que establecía el banco, bueno, surgían los suplentes y los suplentes podían acceder al crédito hipotecario y acceder a la vivienda. Bueno, ahora se vio alterado ese sistema de suplencias. Hay ciudadanos que tenían un número de orden y que pasaron de tener un orden 18 a un orden 88. Es decir, no se sabe cuál es el criterio que se aplicó y esto genera incertidumbre, esto genera también mucha desesperanza, genera un poco de bronca también. Me parece que hay que ordenar esa cuestión. Hoy lo que estamos pidiéndole es a las autoridades nacionales, pero también a las autoridades locales y a las autoridades provinciales. Recordemos que hoy el gobierno local forma parte de una coalición de gobierno con el gobierno provincial y el gobierno nacional y que efectivamente resuelvan este tema. Es un tema que preocupa, es un tema sobre el cual se han visto, insisto, alteradas o variadas las condiciones originarias bajo las cuales se establecieron los criterios de suplencias. Y me parece que es un criterio que también altera un esquema de transparencia. El Procrear ha sido un modelo de transparencia con Lotería Nacional. Ustedes recordarán acá los sorteos televisados con todas las autoridades de Lotería Nacional. ¿Puede decir que la nueva forma le resta transparencia al tema? A mí me parece que sí. Desde el momento en que se ve alterada por una razón que se desconoce absolutamente el orden que vos tenés como suplente, bueno, hay que preguntar bajo qué estándares se hizo esa modificación. Y esa modificación, si se hizo, no se corresponde con el sorteo. Y el sorteo se hace para darle transparencia. Entonces, si se alteran las condiciones del sorteo, se altera un principio fundamental que es el de la transparencia en la adjudicación o la preadjudicación como corresponde del crédito. En los nuevos créditos, uno de los planteos que se hacía era que la selección, entre comillas, sea por puntaje. Es decir, determinado puntaje te permitía acceder y, bueno, ¿qué te daba puntaje? Distintas variables que tenían que ver con tu realidad. Exactamente. Pero eso es para los nuevos créditos, para las nuevas líneas. Yo también lo interpreté así. Esto tiene que ver con un proyecto urbanístico que se sorteó en el 2015. Recordemos eso, que además, quiero decir, hemos estado en el proyecto urbanístico. Yo suelo ir casi todos los fines de semana a recorrerlo con mis familias. Y la verdad, lo que observo es que hay un estado de abandono total de los espacios públicos. Lo que observo es que aún no hay una disposición a que el municipio asuma ya algunas obligaciones, como es, por ejemplo, la dotación del servicio de agua. Entiendo que hay cuestiones contractuales, pero me parece que hay que gestionar y hay que acelerar los procesos. No puede ser que cuando se corta el agua hay que acudir a la empresa porque todavía no se entregó el barrio al municipio. Me parece, insisto, hay una coalición de gobierno y el gobierno municipal tiene que gestionar y estar encima de un proyecto urbanístico. Yo ayer lo veía desde la cima del parque, le hice el comentario a Mario Sivalieri, bueno, hicimos el comentario con varias personas. Como se veía desde la cima del parque, semejante proyecto urbanístico, es algo de una magnitud enorme, enorme, es un hito urbanístico. ¿Qué quiere decir esto? Que genera a su alrededor otro tipo de desarrollos. Tal es así que Pujol, la ampliación de Pujol, no tengo dudas que vino como consecuencia de la primera ampliación de Pujol entre Quintana y Beiró. Y luego el intendente y la provincia decidieron ampliar desde Quintana hasta Lunghi, en una decisión que me parece importante. Ahora la decisión de abrir, como habíamos propuesto y como habíamos muchas veces conversado con los vecinos de Villa Italia Norte, los paso a nivel. ¿Por qué? Porque hay una situación de tránsito que se necesita. Ahora la urbanización de Barrio Parque Movediza y Maggiore. Todo ese entramado urbano que estaba al norte de Villa Italia, ahora va a empezar a tener otro tipo de desarrollo. Y eso también tiene que ver con procrear como hito urbanístico. Correcto. Pablo Bosio está con nosotros. Sí, para cerrar un poco el tema de los suplentes, quería saber, vos Pablo decías que hubo un cambio, una persona estaba 6 de suplente y terminaba en el lugar 60. No se sabe el por qué ni de dónde eso surge, por eso también estos adjudicatarios, digamos, suplentes, fueron a dialogar con los concejales. Estaban casi todos los concejales. Ahora bien, ustedes tampoco le pueden dar una respuesta. No. Porque no la tienen. La realidad es que van a tratar de gestionar, pero no son quienes saben. Bueno, ¿ya los gestionaron? ¿Pudieron averiguar el por qué? No, no. Ya hicimos el pedido de informes. Ahora hay que esperar el tiempo que las autoridades se tomen para contestarlo. Y no obstante esa iniciativa, nosotros también contactamos a Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Nos parece que es una instancia que los propios vecinos están dispuestos a llevar adelante y que tiene que ver con dar certeza, brindar información. Acceder a información que debería ser pública, que debería ser de conocimiento de todos los adjudicatarios como mínimo. ¿Por qué? Porque es un desarrollo que se desarrolló bajo esas premisas de transparencia. Por lo cual, no solamente vamos a llevar adelante esta iniciativa, sino también como una iniciativa de nuestro bloque, ya nos pusimos en contacto con las autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, con los secretarios de Guido Lorenzino, nos pidieron documentación, ya la reunimos, y en estos días estamos citando a estos mismos vecinos a que paralelamente a ese planteo, hagamos el planteo ante Defensoría. Pablo, ¿y qué análisis hacen del nuevo Procrear que está presentando el Gobierno? Y también de los créditos hipotecarios que no entran dentro del denominado Procrear, pero que abrazan, si se quiere, a una porción, claro, de beneficiarios que por ahí no... o están por debajo de 16.000 con otro tipo de viviendas, o arriba de 32.000 donde tampoco acceden al Procrear. Sí, en principio lo que se denomina Procrear 2 son las cuatro manzanas que adquirimos. Yo recuerdo muy bien aquella situación porque Facundo Llano, como jefe regional de ANSES, trabajó muchísimo en la negociación para la adquisición de esas tierras, nos movimos muchísimo, y bueno, insistimos a Diego sobre la necesidad en aquel entonces, como director de ANSES, sobre la necesidad de contar con cuatro manzanas que generaran 250 lotes. Ustedes fíjense la magnitud de este desarrollo que en el pico máximo, o en el mejor desarrollo de Procrear, cuando nosotros hicimos el pedido del municipio de Tandil para tierras, tierras bajo una modalidad de crédito que era lote más construcción, el municipio nos pudo ofrecer 134 lotes, era lo máximo que tenía. Bueno, nosotros con gestión, con trabajo, con una idea y una clara idea y una voluntad política de generar suelo urbano, entendiendo lo necesario que es para acceder al crédito hipotecario. Sin lotes no se puede hablar de crédito hipotecario, es muy difícil hablar de crédito hipotecario sin un lote previo. Bueno, conseguimos cuatro manzanas, se subdividieron, se generan 250 lotes, y les voy a dar un dato, cada lote con los servicios instalados va a tener un costo no mayor a los 130 mil pesos, por lo cual en Tandil acceder a un lote de 10 por 30 en una zona urbanizada con todos los servicios a 130 mil pesos, sinceramente, era a nuestro entender una muy buena gestión y por suerte se están caminando, por suerte se están desarrollando las obras. El otro día el Intendente tuvo un gesto. ¿Qué zona es? Es Frente a Procrear, es en Buenos Aires y trabajadores municipales, el Intendente, como recién mencionaba, hizo mención en la apertura de las ordinarias, en las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, a esta gestión que desarrolló Diego junto a todo un equipo de trabajo, y quiero insistir con lo que significa Procrear como hito urbanístico, porque va a estar Procrear, van a estar estas cuatro manzanas, está el desarrollo del complejo educativo Alcoiris, a muy poquitas cuadras, me parece que todo lo que es Maggiore, Barrio Parque Movediza, va a tener un impulso impresionante también producto de las obras de urbanización que se van a desarrollar, ese va a ser un polo de desarrollo urbano muy importante para la ciudad de Tandil, y en relación a las nuevas líneas, la verdad lo que observo es que hay, me parece primero una decisión del gobierno que es importante, el gobierno nacional, entiendo que el crédito hipotecario no solamente soluciona la vivienda, sino que es dinamizador de la economía, en el pico máximo de desarrollo de Procrear del proyecto urbanístico había 1500 trabajadores de la construcción, 1500 trabajadores que todas las mañanas iban y trabajaban en el desarrollo del proyecto urbanístico, eso es dinamismo económico, eso es generar trabajo para los corralones, es generar trabajo mano de obra, es generar trabajo para un montón de comercios, de industrias asociadas a la construcción, por eso se denomina madre de industrias, me parece que es una decisión que la celebramos, ahora entiendo también que hay mucha preocupación porque el poder adquisitivo de la gente, del salario, ha disminuido muchísimo y hoy con un salario hay que ver qué es el resto, cuál es el resto, cuál es la capacidad crediticia que tienen las familias para acceder al crédito. Bueno, Pablo Bocio está con nosotros, seguimos charlando, después de la pausa hablaremos de algunas cuestiones políticas también y algunos otros temas. Y del fútbol también. Y del fútbol, llegaremos a hablar de todo, trataremos. No creo. Pablo Bocio está charlando con nosotros. Le agradecemos a Farmacia Traverso, como todos los días, que cuida nuestra piel con productos de dermoestética, y recuerden que tiene un sistema de puntos plus, eso significa que cada peso de su compra se convierte en puntos que podés canjear por premios increíbles en Farmacia Traverso. Enamorado, dispuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando filo por tu amor, enamorado. Escucha Nueva York que te estoy cantando, la historia de un amor que llegó acabando, arrasando, entonces fue llevando, como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche, en la tierra del olvido, la tarde se está apagando, como un piso encendido, que no se acabe la fiesta, si estás bailando conmigo. Vení a Lefort, concesionaria oficial Citroën, ahorra más y paga menos. C4 Lounge, 98.260 pesos y cuotas de 6.690. Berlingo, 59.750 pesos y cuotas de 4.150. C3, 64.870 pesos y cuotas de 4.410. Lefort, avenida Esfora, 1284, teléfono 442-9742. Citroën, Creative Technology. Hola, soy Emma, soy promotora ambiental. Hoy vamos a contar cómo se recicla el TETAS. Hola, soy Rocío y soy promotora ambiental. Soy Francisco Gariz y promotora ambiental. El paso 1 hay que cortarlo, el paso 2 hay que lavarlo. Paso 3 lo secamos, el paso 4 lo aplastamos. Paso 5 lo atamos, lo llevamos a punto limpio. Paso 5 lo atamos, no pas. Paso 5 lo atamos, no pas. 0810 ACA Salud El arte de cuidar a los argentinos Nueva dirección en Tandil Garibaldi 982 Teléfono 0249 442 3548 Clínica Veterinaria Quintana 486 Llamados al 445 0303 Mantenete informado con Econoticias Con Carola Núñez y Ariel Islas Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas Nueve de la mañana, un minuto Quince, uno de temperatura Hablamos ahora de Federación Patronal Seguros Federación Patronal Seguros Que tiene para usted el seguro Para lo que necesite Por ejemplo, el seguro de accidentes personales Muchas veces cuando se presentan imprevistos En nuestra vida nos damos cuenta Que no hemos tomado el resguardo adecuado Consulte en Federación Patronal Seguros Chacabuco 472 Teléfono 444 7333 Ahí está Horacio Morrone Y todo el equipo Un beso para Mariana Morrone También, para Mauricio Serrano Bueno, toda la gente que trabaja Y mucho, Alberto Rico En Chacabuco 472 El teléfono es el 444 7333 Continuamos aquí en el desayuno Con Pablo Bossio Concejal del bloque justicialista En este caso, Pablo Bueno, para hablar un minutito Nada más salir de la política Y preguntarte sobre el fútbol ¿Cuál es la situación actual De los, bueno, clubes también Más pequeños Y el de aquí, de Tandil? Mirá, Paola Yo creo que ha habido Un hecho trascendental, histórico Que ha sido el de la elección De Chiqui Tapia como presidente Eso le viene a dar un orden institucional Al fútbol Faltaba eso Estuve presente en la asamblea Estuve acompañando la asunción Hubo dirigentes De todo el fútbol argentino De todas las categorías Tanto del interior Como de la zona metropolitana Me parece que ese es un hecho A destacar Hoy, 5 de abril Tengo entendido Que Fox y Turner Están haciendo El pago De la primer cuota Del valor llave Son alrededor de 400 millones De pesos Son recursos muy importantes Que van a llegar A AFA Y que necesariamente También llegan a Santa Marina El contrato El contrato es en un inicio Por 5 años Es 5 años Prorrogable Por otros 5 años Y se está hablando De alrededor de 3.200 millones De pesos Por año O sea que va a tener Que tener AFA Una buena administración Para poder saldar Todas las deudas Que tiene Que es lo que todos Anhelamos Que haya una buena Administración También transparente Que existan criterios De distribución De esos recursos Que sean conocidos Por todos Que no existan Ni prebendas Ni beneficios Ni situaciones Donde lo que se ponga En juego Es el fair play Financiero Es lo que queremos En todos los clubes Lo que pretendemos Es que haya igualdad De condiciones Y no como sucedía En algún momento Que algún club Tenía determinados Adelantos financieros De AFA Y con esos recursos Podía a su vez Tener ventajas deportivas O salir de situaciones Difíciles Que otros clubes no Me parece que Ese tipo de desigualdades E inequidades Dentro de AFA Generó recelo Entre los dirigentes Bueno Ojalá Comienza una nueva etapa Yo espero que así sea Y espero que los nuevos dirigentes Que estén Conduciendo este Este importante barco Que es Un barco Que tiene que ver Con un hecho cultural Porque el fútbol No solamente es un deporte Yo siempre lo digo Es un hecho cultural Para los argentinos Ojalá que se encamine Y podamos También como dirigentes De fútbol En este caso Como presidente De Santa Marina De un club del interior No sufrir lo que sufrimos Casi a lo largo De todo el 2016 Que fue muy Muy complejo Ahora la deuda ¿Cómo está actualmente? Nosotros hoy AFA nos está debiendo Febrero Por lo tanto Ya estamos en el mes de abril Y bueno Genera Nos genera algún tipo De alarma Pero ya sabemos Con certeza Cuáles son las fuentes De recursos Esto que te decía antes El contrato Fox Y Turner Ya sabemos que se firmó Y ya sabemos que El primer desembolso Hoy se hace Por lo tanto Esa información Antes en 2016 No sabíamos Cómo se iban a resolver Las cuestiones Si la relación Con el gobierno Tirante No tirante Bueno Me parece que hoy Ya está despejado Hay un contrato Hay condiciones Que se deben cumplir Y bueno Lo que debe haber Son criterios De distribución Que se correspondan Con la realidad Conversada Discutida Y debatida En el seno de AFA Hablemos de clubes Pero pasemos A problemáticas De clubes A nivel local Digamos Volvemos Como concejal Digamos Hay muchos clubes Complicados Por el tema Del pago De los servicios Tema agua Tema gas Tema electricidad Bueno Hay algunos Planes De las empresas Destinados a los clubes Pero cómo está El panorama Y cómo lo visibilizan Nosotros primero Observamos A partir del diálogo Con diferentes actores No solamente clubes Sino bibliotecas populares Organizaciones que Atienden Problemáticas De niñez Adolescencia Todo lo que son Organizaciones intermedias De nuestra sociedad Que bueno Cuando les llega La factura de luz Y de gas Efectivamente Al abrirla Se les genera Una complicación Y una preocupación Y cuando ven los números Efectivamente Lo que tienen que pensar Es o en trasladar A cuotas sociales En el caso de los clubes O buscar la manera De cómo pagar Esos montos De facturación Lo que hemos propuesto Ya hace varios meses Yo creo que lo comenté En este mismo espacio Es una ordenanza Que presentamos En Tandir Hay dos fondos El fondo de gas Y en la ordenanza 2505 Que son fondos locales Que es un porcentaje De lo que se paga De gas O de lo que se paga De electricidad Y lo que estamos Proponiendo Es que haya Diferentes escalas De acuerdo a los consumos Por ejemplo Si se consumen Determinados metros cúbicos De gas Hasta determinado monto Se cubre el 100% Si se consume Hasta determinado El 50% Si se consume Menos de Determinados metros cúbicos Lo mismo Con los Kilowatts Que se consuman De electricidad Es un proyecto Que está presentado Ya hace varios meses Y entiendo Que en este contexto De nuevo aumento tarifario Va a ser importante Que se ponga Bajo tratamiento Porque esos fondos Crecen Producto de que Crecieron las tarifas Y son fondos Que quiero decirlo también La ordenanza 2505 Es una ordenanza Sobre la cual Todos los concejales Siempre algo decimos Es una ordenanza Bastante conocida Que tiene que ver Principalmente con Afectar recursos Para el alumbrado público El intendente Todos los años Presenta Proyectos de desafectación Y se afectan A otros destinos Por ejemplo Ahora lo que se pretende Es Hacer Y colocar el riego De la Plaza Independencia Con un costo muy alto Me parece que Hoy La prioridad No tiene que ser El riego De la Plaza Independencia Sino que tiene que ser Por ejemplo Generar este fondo De emergencia Para instituciones Intermedias De la ciudad Pablo Gossio Para ir finalizando El desayuno Sí Saber un poco Qué acciones Se están tomando Y están trabajando Junto al Frente Renovador Pablo No En principio Estamos en conversaciones Políticas Más que nada Hay algunos proyectos Sobre los cuales Estamos trabajando Principalmente con Gustavo Ballén Algo hemos también Conversado con Beatriz Fernández Y desde lo político Buscando coincidencias Yo creo que hoy Es necesario Que Este El peronismo Encuentre coincidencias Que el peronismo Encuentre compañeros Con quienes Compartir Visiones Y no solamente Visiones Sino Proyectos a futuro Creo que lo que Está faltando Es eso Me parece que La política No puede ser Un problema Para los ciudadanos Me parece que Incluso en algunas Ocasiones Cuando escucho Al presidente Macri Hablar De la manera Despectiva Que se refiere A las manifestaciones Me parece que Eso no une Él había Llegado con un Mensaje de unidad Había Llevado adelante Un mensaje De necesitamos Que los argentinos Estén unidos Y sinceramente Es un mensaje No colaboran Con ese Proceso Con esa Necesidad de entendimiento Y me parece que La política Desde la política Se tiene que bajar Un mensaje En búsqueda De coincidencias Y estamos en búsqueda De esas coincidencias Obviamente dentro De nuestro espacio El peronismo Que es un espacio En el cual Permanentemente Afloran Diferentes expresiones Producto también De derrotas electorales Y producto A mi entender De una falta De conducción Del movimiento Pero se piensa Digamos El armado de las listas Se está dando Por estas horas Por más que los políticos Digan No es muy temprano Para hablar Las listas Se están cocinando Ahora Se puede pensar En gente De bloques Justicialistas Hablo A nivel nacional Con Diego Bocio A la cabeza Y a nivel local Con Pablo Bocio A la cabeza En fusionar De alguna manera La lista Con el Frente renovador En principio Desde lo personal Te voy a decir Yo no voy a formar Parte de ninguna lista No voy a protagonizar Ningún proceso electoral Yo eso ya lo Mencioné Lo he hecho público Hace ya varios meses Me parece que Hoy Desde lo político Más que desde lo electoral En sí mismo No coincido En que hoy Se esté desarrollando Un esquema de listas Me parece que Es muy apresurado Hoy pensar En un esquema de listas No Por lo menos Para afuera Pero digamos Adentro Se está cocinando Ahora Digo El Frente renovador Por ejemplo A nivel provincia y nación Lo están manejando Ahora No es por ahí La información que yo manejo Igual me parece bien Que si es así Que se vayan barajando nombres Que se vayan barajando alternativas Porque Ya En junio Estamos Hay que cerrarlas Estamos Forma parte De cualquier proceso No hay que esconder nada Yo digo Desde lo personal Que es lo que Atanie A mi persona Directamente No voy a formar Ni protagonizar Ningún Ningún proceso electoral Si voy a acompañar Si voy a apuntalar Y voy a apuntalar Aquellos compañeros Con los que Efectivamente Tengamos coincidencias De visiones Coincidencias De praxis política Y coincidencias En relación A lo que se tiene que hacer Para mejorar El presente de los argentinos De los ciudadanos de Tandil Y sobre todas las cosas El futuro Nosotros Observamos que Gran parte De las medidas Que se están tomando Afectan El bolsillo De los tandilenses Y de los argentinos Efectivamente No vemos que haya Una reactivación económica No vemos que haya Un sector De la industria Por ejemplo En Tandil Que se vea beneficiado Por las políticas Que se están implementando Eso afecta Eso afecta el empleo Afecta el trabajo Y nos preocupa muchísimo Eso Y son los ejes Fundamentales Sobre los cuales Se debe elegir Cualquier política Pública El trabajo Es el gran Ordenador social Eso Forma parte De la esencia Primero Del justicialismo Segundo Seguramente De la esencia De cualquier otro Partido político Y hoy El trabajo Está viéndose Afectado Lo estamos Observando No solamente Con despidos Sino Con situaciones De no pago De horas extras La hora extra Para el trabajador Era un ingreso Muy importante Hoy Hay suspensiones No solamente No pago de horas extras Sino suspensiones Producto De la falta De actividad económica Y eso no hay que Dejar de verlo Me parece que De a poquito Se van haciendo Se van A ir tomando Las decisiones Recién lo hablábamos En el corte Creo que hay decisiones Que tienen que ver Con actores fundamentales De la política argentina Como es La expresidenta De la nación Como es el propio Presidente de la nación Como son Ex ministros Que están A la espera De determinadas Decisiones Que están generando También Incertidumbre En el escenario Político general Pablo Muchísimas gracias Gracias Pablo Bocio Concejal del bloque Justicialista Y presidente De ese bloque Hacemos la pausa En Tandil Despierta Ya seguimos